Pala por cuernos, mi rancho por Nueva York, traigo una troca perrona, ya no manejo un tractor. Mucho anduve de viojoso, hasta que encontré un amigo. Tire su pala mojosa, ahí le va un cuerno de chivo, véngase pa' matamoros, donde tiene sus amigos. Mire lo que son las cosas, con esfuerzo subí a prisa, puse yo dos lavaderos, tenía contactos en Suiza. Y si me bajan la merca, traigo a mi raza maciza. Mucho anduve trabajando, hasta que encontré un amigo. Véngase para Reynosa, aquí tiene sus amigos, le voy a dar una feria, cuando me pase el perico. Si me quieren conocer, les voy a dar una seña, traigo una troca perrona. Soy un hombre de la sierra, en mi pecho un San Juditas, y en mi nariz de la buena. Ahí quedo complacida la capela, el tractorista.